Existen diferentes estrategias de negociación. Existe una que se llama el SOPA. He hablado de ella en algún momento. Significa zona de posible acuerdo, SOPA con Z. Es como decir oferta contra oferta. Yo le propongo a usted algo y la otra persona me está proponiendo algo. Sencillamente es llegar a un posible acuerdo. ¿Cuándo se utiliza esa técnica de negociación? Cuando usted está tratando con una persona que le está de cierta manera imponiendo un precio, imponiendo una condición, una entrega, una cantidad de productos, algo. Entonces usted no puede forzar la situación. Hoy día uno no convence. Hoy día uno no hace las cosas a la fuerza. Hoy se sugiere, se recomienda, se asesora, se aconseja. Entonces el SOPA es una excelente técnica de negociación para que podamos entonces llegar a un acuerdo oferta contra oferta.